Es un día muy importante para la ciudad capital en el hecho de que hemos abierto una de las segundas etapas de cloacas muy importante porque a través de ellas se van a reformular colectores, se van a generar nuevas estaciones de bombeo y fundamentalmente se van a incorporar 10.000 conexiones nuevas al sistema. La verdad que esto lo ha organizado a través de la unidad ejecutora nacional en el cargo del ingeniero López, se han presentado dos ofertas, el proceso es de evaluación y en los próximos días, estimamos 40 días, 60 días, se va a conocer en definitiva quién va a ser la empresa que lo va a ejecutar y estamos muy ansiosos que ello se produzca. La ciudad tiene un 60% aproximadamente de cobertura actualmente, en esto se incorporarían 10.000 conexiones, 11 barrios y sectores de barrios pero fundamentalmente y lo que hay que hacer hincapié es que la variación y la modificación de los colectores como en el caso de la avenida Colón que se conecta ahora hacia la estación de bombeo de la Castelli Colón van a tener la conexión a la planta nueva que se está ejecutando que está con un 97% de avance lo que va a permitir que el tratamiento final ya sea el adecuado para arrojar agua tratada al río Dulce. Es una obra importantísima, me decían que se empezó a hablar en el 2009 de esta obra y las primeras audiencias públicas y este gobierno nacional presidido por Mauricio Macri realmente la va a llevar adelante y particularmente esta obra es fundamental, no solamente por lo que significa para la red domiciliaria de esta segunda etapa sino porque deja terminado por un lado lo que es la planta depuradora que está en un 97% deja los colectores principales hechos también para lo que a futuro será la tercera etapa. Por lo tanto cada vez que veamos movimientos de tierra, problemas de tránsito seguramente en el próximo tiempo sepamos que la contracara de ese pequeño problema que vemos es el gobierno nacional construyendo sanidad y una obra que beneficie a todos los santiagueños de Santiago capital. Coinciden en eso tanto la gobernadora por un lado que gestiona para su provincia y el presidente de la nación que tiene la decisión de tener inversiones en este momento por 4.700 millones de pesos en obra pública.